Bueno, en fin, este problema es más una petición por lo cual se está realizando este video de dudas que se tenían. Y pues hay que analizar primero lo que es el texto, que nos dice las funciones que se indican, son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea asociada en un intervalo 0, infinito. La ecuación diferencial homogénea asociada que menciona este texto es aquella que está escrita de la forma x cuadrada por y' más x por y' más x cuadrada menos un cuarto, todo esto por y, igualado con 0. Esta es la homogénea asociada. Recordemos que la solución general de una ecuación diferencial homogénea simplemente es la combinación lineal de las soluciones linealmente independientes. La solución general de la homogénea asociada se representa con y' c y entonces esta parte quedaría de la forma c1 por x a la menos un medio por coseno de x más c2 x a la menos un medio por seno de x. Esta es mi solución general. Sin embargo, ahora el texto dice algo interesante. Determina la solución general de la ecuación homogénea. Realmente si yo este enunciado considero que aquí es la duda porque está erróneo o si fuera así el enunciado ya habríamos terminado este ejemplo. Así que pues no habría más que hacer porque esta es la solución general de la ecuación homogénea. Así que lo que pienso que lo que realmente se quiere dar a entender es que es la ecuación no homogénea para que ya tenga sentido poder utilizar todo esto. Aquí hay un pequeño error de redacción. Es importante señalar eso. Entonces nosotros sabemos que para resolver una ecuación homogénea podemos utilizar a variación de parámetros. Es nuestro método más potente del cual disponemos. Por lo cual recordemos que variación de parámetros propone de la siguiente manera a yp. Una función desconocida u sub 1 de x por y1 que sería x a la menos 1 medio coseno de x más c2 x a la menos 1 medio por seno de x. Y además, ya habiendo visto una teoría anterior que es requerida para este problema, sabemos que el método de variación de parámetros puede comprimirse. De qué manera, o bueno, mejor dicho, puede acortarse saltando directamente a la parte del sistema de ecuaciones que el cual se resuelve mediante la regla de Cramer. Y la regla de Cramer trabaja con un determinante llamado W. El determinante W, la primera fila, se forma con los coeficientes de nuestras incógnitas u sub 1 de x y u sub 2 de x. Aquí hago la referencia, perdón, aquí repetí c sub 2, aquí era u sub 2 de x. Corrijo esta parte. Más u sub 2 de x. Por x a la menos 1 medio. Entonces, ya teniendo toda esta parte, como les mencionaba, W, la primera fila se construye con los coeficientes de las incógnitas. El primer coeficiente es x a la menos 1 medio por coseno de x. Y el que sigue sería x a la menos 1 medio por seno de x. Y la siguiente fila, como realmente estamos creando aquí lo que es un bronsquiano, se construía mediante derivación. El cual sería, primero por la evada del segundo, quedaría menos x a la menos 1 medio por seno de x. Más el segundo por la evada del primero, quedaría menos 1 medio de x a la menos 3 medios por coseno de x. Y el siguiente término, que es de este elemento, igual sea una regla del producto, quedaría x a la menos 1 medio, todo esto por coseno de x, más el segundo por la evada del primero, quedaría menos 1 medio x a la menos 3 medios, todo esto por seno de x. Resolvemos este determinante. Lo voy a resolver aquí en esta parte. Voy a hacer una pequeña división para tratar de llevar un pequeño orden. Si ya teniendo esta parte, veríamos, recordamos que al determinante multiplicamos este elemento por estos dos términos que están aquí. Esta es una x. Entonces, ya teniendo esos elementos, quedaría de la siguiente manera. x a la menos 1 medio por coseno, por todo este primer término, quedaría x a la menos 1 por coseno cuadrado de x. Luego, x a la menos 1 medio por coseno de x, por esta parte, quedaría menos 1 medio por x, x a la menos 3 medios, por x a la menos 1 medio, aquí sería x a la menos 4 medios, que se puede escribir como x a la menos 2. Y coseno por seno, quedaría coseno de x por seno de x. Además, ahora multiplicando en la dirección contraria, recordemos que metemos un signo negativo, como los dos es menos, por más va a quedar menos, cambiaríamos el signo y ahora sería más x a la menos 1 medio, por x a la menos 1 medio, sería otra vez más x a la menos 1. Así que voy a poner aquí más x a la menos 1, pero aquí quedaría por seno cuadrado de x. Y después sería esta cantidad por esta otra cantidad, quedaría menos 1 medio de x a la menos 2, pero aquí sería más, porque cambiamos el signo del determinante, cambiamos el signo multiplicado en esta dirección, quedaría seno de x por coseno de x. Y claramente en esta parte, se puede ver que estos elementos se anularían, se cancelarían, se volverían cero. Y la otra parte vemos que está como factor común x a la menos 1, por lo cual quedaría como x a la menos 1, que multiplica al seno cuadrado de x, más coseno cuadrado de x, lo cual sabemos que esto es igual a 1, por x a la menos 1, x a la menos 1, este es el valor de w. Y después podemos pasar a la parte que es w1. Para crear a w1, la primera fila se intercambia, perdón, la primera columna es la que se cambia, por el elemento cero, y el término no homogéneo. Pero recuerden que este al ser el término no homogéneo, y que nosotros estamos utilizando variación de parámetros, la deducción del método, en la teoría, la hicimos partiendo de la forma estándar de la ecuación. Es decir, que el coeficiente de la derivada más alta, en este caso el coeficiente es x cuadrada, porque es el que acompaña a la derivada más alta, debe ser 1, pero aquí no es 1. Por lo cual, para convertirlo en 1, yo tengo que tomar todo el lado izquierdo y dividirlo entre x cuadrada. Lo que hago de un lado, hay que hacerlo del otro para no afectar. Y quedaría entonces el cociente de x a la 3 medios entre x cuadrada. Y eso quedaría como x a la menos 1 medio. Este cociente, o sea, el x a la 3 medios entre el x cuadrada, va a ser simplemente x a la menos 1 medio. Y este es el elemento que yo debo colocar aquí, x a la menos 1 medio. Recuerden que el 0 sale de la condición que nosotros imponemos al haber desarrollado en la teoría todo el método completo. Y la segunda columna, pues básicamente sería repetir la segunda columna del determinante W, que es x a la menos 1 medio por seno de x, y en la parte de abajo quedaría x a la menos 1 medio por coseno de x, menos 1 medio de x a la menos 3 medios, todo esto aquí por seno de x. Resolvemos este determinante W1, y quedaría 0 por todo este elemento, pues nos va a dar 0, no nos interesa. Entonces vamos a multiplicar mejor en la dirección contraria, así en esta parte. Pero recuerden que al multiplicar en esta parte, cambiamos el signo del producto. Esta cantidad por esta cantidad sería más, pero como estoy multiplicando en otra dirección, quedaría un menos. x a la menos 1 medio por x a la menos 1 medio, quedaría x a la menos 1, todo esto aquí por un seno de x. Y para W2, recuerden que la primera columna es la que se conserva de W. Este es W, su primera columna se conserva, que es x a la menos 1 medio, todo esto aquí por coseno de x, y la segunda parte también se conservaría, que es menos x a la menos 1 medio por seno de x, menos 1 medio de x a la menos 3 medios por coseno de x. Y la segunda columna es la que se cambia, es decir, esta parte y esta parte se cambiarían otra vez por el 0, y el x a la menos 1 medio. Entonces vamos a resolver este determinante, para poder entregar el valor de W2. Entonces veo que el multiplicar W2, ahora en este sentido no tiene sentido multiplicar, porque daría 0, así que multiplico x a la menos 1 medio coseno de x, por x a la menos 1 medio. Y esto quedaría como x a la menos 1 por coseno de x. Y esto es W2. Entonces ya teniendo W1 y W2, yo puedo pasar a una siguiente página. Recordemos que lo que yo quiero hacer ahora es encontrar las incógnitas. Y las incógnitas a estas alturas son U1', que es igual a W1 entre W, y U2', que es igual a W2 entre W. Recuerden que, ¿por qué las incógnitas son estas? Pues es por el desarrollo del método largo. Por eso es importante que antes de haber hecho estos ejemplos, hayan desarrollado al menos unas cuantas veces, el ejemplo, o el desarrollo de variación de parámetros de una forma completa. Entonces, ya teniendo esta parte, yo veo que W1 es menos x a la menos 1 por seno, y W pues es x a la menos 1. Entonces, lo que nos va a quedar es de la siguiente manera. Colocando aquí, el valor de W1, era menos x a la menos 1 por seno de x, sobre x a la menos 1. Y esto claramente, pues va a dar simplemente un menos seno de x. Y W2 es x a la menos 1 positivo, por coseno de x, todo esto sobre, otra vez, W que es x a la menos 1. Y este cociente, pues nos va a dar coseno de x. Pero estas incógnitas, o estos valores de estas incógnitas, no son las que me interesan realmente a mí. Las que me interesan a mí realmente, eran las que estaban en YP, es decir, U1 y U2, sin derivar, y yo las tengo aquí derivadas. Por lo cual, yo puedo obtenerlas de la siguiente manera. Si yo quiero conocer lo que es el valor de U1, voy a colocar aquí U1, simplemente va a ser igual, a la integral de U1' con respecto de x. Y esto quedaría como la integral del menos seno de x, diferencial de x. La integral del seno es coseno, este menos coseno, por el menos de aquí, va a quedar aquí como más coseno de x. Y luego quedaría U2, va a ser igual a la integral de U2' con respecto de x. Y esto quedaría como la integral del coseno de x, diferencial de x. La integral del coseno simplemente es un seno de x. Vean que no estoy colocando el más c, debido a que deben recordar que YP nos interesa la solución particular, es decir, aquella que está libre de constantes arbitrarias, y de las más c. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta final? para YP, lo que vale U1 por x a la menos 1 medio por coseno. Vamos a poner esa parte primero. Y que es, bueno, para que no se haya un poquito más fácil esto, voy a arrastrar este resultado. esta parte es la que me interesa. Así que la arrastramos. Para y así poderla copiar de una manera más fácil, hacer más ágil esto. Esto era mi YP, la parte en rojo, por lo cual quedaría de esta manera YP. YP va a ser igual a lo que vale U1, que es coseno de x, por todo lo que vale, por lo que va acompañado, que es x a la menos 1 medio, por coseno de x, más lo que vale U2, que es un simple seno de x, que es esto que está aquí, y U2 va multiplicado por esta cantidad, que es x a la menos 1 medio, por seno de x. Entonces, recuerden ustedes que la solución general de una ecuación homogénea, es la suma de YC más YP, la función complementaria, y la solución particular, o solución complementaria, también llamada YC. Sustituyo mis valores, colocando primero YC, que es C1, por x a la menos 1 medio, coseno de x, más C2, x a la menos 1 medio, por seno de x, más todo lo que vale YP, YP es toda esta parte. Pero noten ustedes, que cuando yo multiplique, quedará coseno por este coseno, coseno cuadrado, y va a quedar más x a la menos 1 medio, por coseno cuadrado de x, más, aquí nos quedaría, x a la menos 1 medio, seno cuadrado de x. Y entonces, simplificando un poco, la solución final sería, C1, x a la menos 1 medio, coseno de x, más, C2, x a la menos 1 medio, seno de x. Y aquí observo, que el factor común es x a la menos 1 medio, si lo factorizo, quedaría x a la menos 1 medio, por coseno cuadrado, más seno cuadrado, y como eso es 1, simplemente quedaría x a la menos 1 medio. Y listo, esta es nuestra solución general, de esa ecuación no homogénea, considerando la corrección en el enunciado. Y pues bueno, espero que les haya sido de utilidad. Gracias.